Yo no siempre fui ecológica, quiero que sepan esto, por muchos años, por 20 años usé espuma floral. Siempre me ha gustado diseñar con flores, perdón, directo al agua, siempre me ha gustado, pero muchos arreglos los hice en espuma floral. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Mi calabaza. La calabaza, ese es uno de los arreglos que no me imaginaba cómo podía llegar a ser sin espuma. Entonces ahí pueden ver, ahí está Ana Galena con su espuma floral haciendo una calabaza. Y luego los siguientes arreglos de la calabaza, que son dos, uno muy colorido y uno blanco, esos no tienen espuma, están hechos directo al agua. Aquí en el canal está el video de los dos. Entonces he ido aprendiendo. Después tenemos otro arreglo que me encanta, que es el topiari. Y ahí pueden ver un topiari, un arbolito divino y encantador, que lo hice con espuma muchas veces. Era un arreglo que repetíamos mucho en mis talleres y que hacíamos, que tengo video también con espuma floral. Y poco a poco, pues no me imaginaba. Imaginaba. Entonces lo pude hacer con la espuma floral ecológica y quedó increíble. Ahí lo pueden ver, qué bonita. Ana Galena y el topiari. Ana, ¿y qué tal que platicas que también dentro de tus clases, el taller de flores, también usabas? En mi escuelita usábamos espuma floral normal, tradicional, de la verde. O sea, antes no sabíamos, no sabíamos que le hacía daño al planeta. Y hoy, más que nada, eso es lo que me interesa mucho. Que no haya culpas, que no haya, híjola, qué mal, que uso espuma floral, qué voy a hacer. Tiene que ser un cambio gradual. Pero para hacer este cambio gradual, pues les tengo un reportaje que en realidad todo mi equipo de trabajo hicimos para ustedes. Existe una frase popular que dice No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Pero hablando de las flores que día a día nos brindan alegría, es difícil pensar que en un futuro puedan dejar de hacerlo si no cuidamos bien nuestro planeta y de las flores como ellas han cuidado de nosotros. En cualquier situación, el cambio es difícil. En la industria floral, los cambios que estamos haciendo en beneficio del medio ambiente pueden sentirse aún más difíciles porque muchos sienten que han estado trabajando duro para traer belleza natural al mundo con las técnicas que han aprendido a lo largo de su carrera y les cuesta entender lo mucho que daña al planeta aunque no sea su intención. Hay que recordar que nuestras acciones importan y se siente mejor aún ver nuestras acciones como una manera de comunicarnos. ¿Qué le comunicamos a la gente si elegimos deshacernos de la espuma floral, por ejemplo? ¿Podemos ver esta decisión como una invitación a que los demás se nos unan? ¿Podemos hablarle a la gente de nuestra decisión y ayudarles a entender por qué es importante esta decisión? Pero antes de pensar en hacer un cambio es importante entender por qué tanta insistencia en dejar de usar productos que dañan al medio ambiente. La espuma floral creada en los años 50 y comúnmente conocida como Oasis revolucionó la industria floral al proporcionar una manera fácil de hacer que los arreglos florales fueran más estables, que el proceso de diseño fuera menos laborioso e incluso que los diseños abstractos más difíciles se volvieran fácilmente realizables. Sin embargo, la espuma floral es un plástico no reciclable, hecho de fénol, formaldeído y otros carcinógenos tóxicos para el medio ambiente y para los seres vivos. Es un producto que contribuye a la creciente crisis de contaminación ambiental y considerando cuántas partículas de microplásticos son producidas a partir de un solo bloque de espuma floral y qué tan fácil puede entrar en el sistema de agua y en la cadena alimenticia. Todos los que formamos parte de la industria floral debemos considerar soluciones para abordar el problema. Otro problema que ha surgido recientemente en el mundo floral es el greenwashing o marketing verde. Esto es cuando las empresas o negocios usan técnicas de estrategias de venta y publicidad disfrazando un producto como no dañino para el medio ambiente, aunque realmente sí lo es. Este es el caso de la espuma floral Oasis Biomax Life, etiquetada como biodegradable y sin daños al medio ambiente. A pesar de que es importante diferenciar entre biodegradable y compostable, en el caso de la espuma floral Oasis, aunque se degradan partículas muy pequeñas, esas partículas siguen existiendo y siguen contaminando el entorno, mientras que si fuera compostable, regresaría a la tierra de manera sana creando un ciclo sustentable. Tenemos que retirar la espuma floral de las escuelas de diseño floral, de las iglesias, de los jardines, de estudios de floristería, de series de televisión y películas. Necesitamos acabar con ella y regresar a las mecánicas que no afecten al planeta. Se acabó el tiempo de utilizar plásticos de un solo uso. Pero no todo debe de ser negativo en esta industria floral que es tan bonita. Nuestras acciones pueden traducirse en un cambio, cambiar nuestras prácticas para enfocarnos en el bienestar del humano y del medio ambiente, para que pueda ayudar a transformar a la industria en algo mucho más sustentable, gratificante y poderoso. Es muy alentador ver alternativas a la espuma floral siendo creadas por compañías cuyo objetivo es la sustentabilidad y es más alentador aún ver a los compañeros de la industria promover estas alternativas y promover prácticas sustentables. Si tienes espuma floral y deseas continuar usándola mientras haces la transición a prácticas más ecológicas, también es completamente entendible ya que el cambio puede ser progresivo y cualquier manera de ayudar es buena. La prohibición de espuma floral por parte de la Sociedad Real de Horticultura no solo indica un cambio de paradigma hacia prácticas de floristería sustentable, sino que también representa el inicio de una nueva estética en el arte del diseño floral porque sin la capacidad de forzar fácilmente el movimiento de un tallo a nuestra voluntad con la espuma floral, su forma natural se vuelve ahora más importante. El resultado es más orgánico, más elegante y más natural. Qué fuerte, ¿verdad? La verdad que sí, sí es, sí es lindo que estamos haciendo un cambio, sí es lindo que cada día somos más conscientes. Me encantan todos los comentarios que recibo semanalmente, compartiéndome que ahora son floriderías que procuran evitar el uso de espuma floral o el uso de productos que contaminan nuestro planeta. Es bien, bien importante que lo hagamos, que hagamos conciencia.